Y fíjense que hablando de las mujeres y mujeres en trona, les puedo decir que los seguidores de Paquita La del Barrio estaban muy preocupados porque ayer se dio a conocer que la cantante fue hospitalizada en la Ciudad de México. Sin embargo, tranquilos, porque su equipo aseguró que esto lo dijo en un comunicado, que no hay nada de qué preocuparse, pues ella fue a ingresar como parte de un procedimiento ocular que de hecho ella ya lo tenía programado, pero que había estado pospuesto y pospuesto porque además tampoco la hemos dejado de ver trabajando por todos lados. Pero por fin ya regresó el equipo de Paquita La del Barrio, agradeció los mensajes de ánimo y apoyo recibidos y anunció que la cantante se tomará tres semanas de reposo para retomar sus compromisos el 2 de diciembre en el festival Bésame Mucho, ahí la podrán ver en Los Ángeles, California. Y desde aquí le decimos, Paquita, que te recuperes pronto. Y era lo que estábamos diciendo, la pobre ha ido aplazando porque no ha dejado de trabajar. ¡Qué manera de trabajar! Sí, es un éxito. Hay que prestarle atención a la salud, eso es primordial, porque si ella se empeora o se enferma más como está, ¿cómo ella le va a brindar lo que le dio? Hay que encontrar un balance también, porque hay veces que te quedas sin hacer nada mucho tiempo, te deprimes, o sea, hay gente, no es el caso de Paquita, porque esperemos que esté con nosotros muchos años, pero que se nos van y se van rápido, se retiran, o sea, trabajaron 60 años, se retiran y... Mantenerse activo es lo que lo mantiene vivo y ella está más viva que nunca, créemelo. Sí. Sí.